¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo están? Soy la payasa Popotitos y ¿qué creen? Soy la invitada especial del programa Sueños y Fantasías con Farín. ¡Uhú! Para que no se lo pierdan. El próximo viernes voy a estar ahí presentándome, haciendo muchas cosas, cantando, retos. ¡Uy! No, no, no se lo puedo entender. No se lo puedo contar porque lo tienen que ver, ¿eh? A través del canal de Fantasía TV. ¡Eh! ¡Adiós! Soy la payasa Popotitos. ¡Uhú! ¡Ah!